Mi nombre es Andrés Jaramillo, yo soy médico interniz endocrinólogo, jefe de la sección de endocrinología de la Fundación Santa Fe y director del Centro de Diabetes de esta institución. Y queremos invitarlos a que participen en un estudio que estamos realizando para evaluar la seguridad y eficacia de un medicamento para el control del colesterol. Si usted, un familiar o un amigo, tiene un problema de colesterol y además alto riesgo cardiovascular, por favor, contacta al Servicio de Endocrinología o al Centro de Diabetes de la Fundación Santa Fe de Bogotá para que participes en este estudio.